Informativo Municipal, el programa institucional de la Alcaldía de Miguel Ángel Pelaesenao, la voz del alcalde, entrevistas, invitados, Yarumal Pregunta y otros hechos que hacen noticia. Informativo Municipal, con todo el corazón. Muy bien, tenemos las 7 de la mañana, 22 minutos, 7.22, aquí estamos, una vez más, cumpliendo la cita en este horario, en este punto y hora, en este día, viernes, fin de semana, para contarles de las actividades, las gestiones y los proyectos realizados y los que vendrán próximamente desde la Administración Municipal, obviamente en cabeza de la primera autoridad, el alcalde de Miguel Ángel Pelaesenao, en este momento, se dirige a nuestros estudios. Hoy vamos a contarles a nuestros oyentes temas interesantes que estaremos tratando con la primera autoridad y que tiene que ver en temas actuales con la instalación de las sesiones ordinarias de la Corporación del Honorable Consejo Municipal, instaladas anoche, a partir de las 7 de la noche, con una eucaristía, con las palabras del señor alcalde y la instalación, obviamente, por parte de Miguel Ángel Pelaesenao, donde estuvo contándole a la comunidad sobre los proyectos, sobre las gestiones, sobre la visión, sobre el compromiso que tiene cada uno de los concejales en ese control político desde esta corporación, obviamente para la Administración Municipal y también para las diferentes entidades. Pero ellos dicen que más que ese control político es ese acompañamiento, ese seguimiento, esa coordinación, porque son los entes gubernamentales que tienen que ver con el progreso y el desarrollo, obviamente con unos recursos bien utilizados, con unas gestiones tanto en la ciudad de Medellín como en la ciudad de Bogotá. Esto en cuanto a la instalación del consejo realizado anoche, primero de agosto, que irá durante todo este mes y que regresarán en el mes de noviembre próximo. Tenemos también inquietudes de la comunidad para transmitírselas al señor alcalde. Una tiene que ver, saludamos a doña Girlés en el sector de Yarumalito. Ya vamos a estar hablando con el señor alcalde sobre estas inquietudes de maquinaria, de arreglo y mantenimiento de las vías en este sector. Hablaremos también sobre las visitas y las gestiones que él ha hecho en la presente semana a las diferentes dependencias en la Gobernación de Antioquia, la IDEA, porque realmente allí está la plata, allí están los recursos, pero hay que presentar proyectos, hay que ir a presentar esas necesidades que tiene el municipio, que él dice que son obviamente mucho más que los mismos recursos que existen, pero que de todas maneras hay que estar siempre tocando las puertas y estar diciendo estas son las necesidades que tiene el municipio de Yarumal. Y aquí estamos, señor gobernador, para que usted siempre nos esté apoyando. Ya está con nosotros, señor alcalde. Muy buenos días, bienvenido una vez más. Buenos días, un saludo muy especial a la mesa de trabajo de Cerro Azul, que cada ocho días está aquí dispuesta y disponible para abrir nuestros micrófonos. Y un saludo muy especial a toda la comunidad yarumaleña, que también nos sintoniza todos los viernes a esta hora. Alcalde, preguntarle cómo le fue esta semana, usted me empieza a soltar todos los temas. No, pero sí, esta semana me imagino que también ocupado, viajando, gestionando. Claro, es una situación, una dinámica de lo administrativo que hay que, como siempre he dicho yo, dar cumplimiento también a las misiones oficiales, a las citaciones y la gestión. Estas cosas no se pueden detener, es un constante estar ahí trabajando y avanzando. Esta semana estábamos convocados todos los alcaldes del país a una reunión en Bogotá con la Contraloría General de Antioquia para hablar de un tema bastante complejo que en los últimos años ha afectado bastante al país entero, como es el cambio climático, con las temporadas de invierno que llegan, inundan y luego vienen las temporadas secas y empiezan los incendios y una cantidad de situaciones siempre extremas. O es el invierno o es el verano y entonces siempre hay unos factores de riesgo. Se está hablando de este tema, de unas inversiones que había hecho la Nación a través del Fondo de Adaptación en el año 2010 y 2011 para conjurar el tema de afectaciones por la ola invernal. Se estaba haciendo una evaluación de todo este asunto y hablando específicamente de los cambios climáticos, de cómo afecta y cómo entonces se tienen que adecuar y adaptar los presupuestos para responder a esta problemática. De otro lado, aproveché para estar en la ciudad de Bogotá en ese evento, en esa citación y además adelantar algunas gestiones con envías y con otras entidades del orden gubernamental nacional donde buscamos recursos y entonces en esa dinámica nos hemos estado moviendo. Alcancé entonces a gestionar otros recursos para una vía terciaria que de Yarumal conduce al corregimiento de Ochalí y avanzar en otros temas específicos que tienen que ver con nuestro plan de desarrollo. Bueno, alcalde, me acaba usted de agotar el punto 3, pero bueno, ahorita hablamos sobre esa visita porque usted está todos los días. Hablando, alcalde, de lo que usted acaba de mencionar, importante ese tema del calentamiento global y toda esta problemática. En Yarumal, obviamente, si es un extremo que es sequías, pues el campo agrícola y todo esto, la agricultura se afecta. En la parte de las lluvias, Yarumal, ¿qué problemática podría tener deslizamientos y qué más? No, básicamente en la temporada invernal del 2010-2011 se vieron afectadas algunas viviendas. Algunas viviendas se tuvieron que reubicar y aún continúan unas viviendas que quedaron afectadas por estar en alto riesgo y que la temporada invernal los afectó bastante. Y también tenemos algunas quebradas que cruzan el municipio, como es la del Tablón, San José y otras que también presentan algún riesgo cuando hay una temporada alta de invierno. Muy bien, 7.29, nos acompaña la primera autoridad el alcalde Miguel Ángel Peláez Senado. Hoy, como cada ocho días, los viernes. Instalación del Consejo, señor alcalde, anoche la actualidad, unas nuevas sesiones ordinarias de esta corporación. El Consejo Municipal, como corporación administrativa, que representa a la comunidad, al pueblo, donde se llevan los debates y las ideas, sesiona de manera ordinaria, cuatro veces al año, que son en el mes de febrero, en el mes de mayo, en el mes de agosto y en el mes de noviembre. Esas son las sesiones ordinarias, cuatro al año, que tiene establecida la Constitución y la ley en nuestros municipios. Se había agotado la primera en febrero, la segunda en mayo, y ayer, primero de agosto, entonces dimos la instalación, hicimos la instalación más bien, del tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo, donde aprovechamos para presentarle un balance de nuestra gestión en el primer año de gobierno, en la medida que cumplimos el año, el 12 de junio, de estar al frente de esta administración, que en nuestro proyecto y en nuestro plan de desarrollo lo hemos denominado con todo el corazón y en consideración a que el Consejo se había reunido por última vez en mayo, no había concluido todavía el primer año de nuestra gestión, entonces aprovechamos la instalación ayer para hacerle un recuento a los honorables concejales, a la Corporación en Pleno y a la comunidad presente y que estuvo atenta también por el canal local de cuáles han sido nuestros avances, nuestros logros en este primer año de gestión, donde nos sentimos contentos porque hemos avanzado, hemos apuntado a derrotar algunas de las dificultades más grandes que encontramos y que presentan nuestra comunidad y nuestro municipio, como es el tema, como lo fue el tema del alombrado público, el tema de la movilidad, el tema de la seguridad, en fin, el tema del deporte, la cultura, hemos venido trabajando en todos estos aspectos y ayer tuvimos la posibilidad de hacerle un breve recuento a la Corporación de cómo hemos avanzado, por ejemplo, en familias en acción, en los subsidios económicos para el adulto mayor, donde hemos pasado de 700 a 1.000 subsidios, aún no faltan más, hemos avanzado en familias en acción, en medio de las dificultades y las falencias que se han venido presentando para el pago, no obstante, hemos estado ahí tratando de avanzar y crecer porque sabemos que tenemos muchas dificultades y que hay aún muchas familias que están esperando ser incluidas en estos programas donde reciban un subsidio que ayude pues como un paliativo a sus inmensas dificultades que presentan como familia. De esa manera instalamos el consejo, hemos encontrado siempre una corporación, unos concejales coherentes con lo que le han dicho a la comunidad, dispuestos a trabajar y hemos estado de manera mancomunada buscando salidas, buscando herramientas que nos permitan encontrar entonces salidas a tantas dificultades que tienen nuestros municipios porque yo siempre lo he dicho que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos entonces en esa medida tenemos que trabajar de manera mancomunada para aprovecharlos muy bien y de manera prioritaria ir avanzando en aquellas situaciones que más malestar le causan a la comunidad sobre todo buscarle salidas a aquellas comunidades que han sido más excluidas y más desprotegidas. Alcalde, conocemos que en el país hay consejos y administraciones digamos que no la van, que chocan, que tienen esas contradicciones y se nota obviamente el progreso que no avanza el desarrollo que se estanca y cuando hay esas situaciones contrarias o sea que en este caso la administración suya con el consejo las relaciones están bien están normales tranquilas se ve como algo normal pero bueno resaltar los beneficios que esto trae porque es que estar con una maquinaria política con un consejo en contra realmente no se podrían haber hecho muchas cosas y sobre todo esas relaciones impulsan a que Yerumal siempre vaya buscando ese mismo norte. Ha sido una dinámica que han tenido las administraciones y digamos la cosa pública la forma de actuar y de avanzar ha sido de esa manera donde se ha visto choques y enfrentamientos entre bandos ganadores y no ganadores entonces hacen una alineación de fuerzas de un lado y del otro y empieza casi que una batalla campal durante una administración que me parece a mi modo de ver que interrumpe y obstaculiza el desarrollo y el avance una vez que la comunidad yarumaleña me entregó a mi el honor y la responsabilidad de dirigir los destinos del municipio yo me comprometí y lo dije que no podía ser de esa manera que nosotros íbamos a romper con esa tradición y que íbamos a trabajar de manera mancomunada en medio de la diferencia lo que pasa es que tenemos que respetar las diferencias el disenso la crítica constructiva entonces cuando uno abre los espacios para esos asuntos es posible llegar a estos entendimientos y a estos encuentros que permiten avanzar sin mayores obstáculos no obstante que existe el control político que existe la diferencia diferentes formas de pensar eso tiene que ser de esa manera entonces nosotros lo hemos trabajado así y hemos encontrado un consejo receptivo que da las ideas que hace los debates que plantea las diferencias pero en lo fundamental que es el progreso y el desarrollo de Yaromal nos hemos encontrado supremamente bien y siempre lo hemos dicho aquellas iniciativas que les llevemos al consejo ellos juiciosamente hacen las discusiones y son los que determinan si están ajustadas al interés general y entonces proceden a aprobarlas de lo contrario pues se haría la discusión en contra digámoslo así o de no aprobación cosa que no ha sucedido porque hemos estado en sintonía siempre llevando aquellas iniciativas y aquellas propuestas que necesitamos para ir forjando nuestro desarrollo cuando las cosas se hacen de esa manera cuando se le pone todo el corazón cuando se le pone cariño entonces encontramos siempre un terreno abonado y propicio para avanzar en las discusiones y en las ideas e ir encontrando salidas conjuntas a las dificultades que tenemos entonces yo creo que esa ha sido la dinámica y eso nos ha permitido estar este año largo que llevamos ya 13 meses de gestión aprovechándolos entre todos buscando salidas y no enfrascados en unas discusiones bizantinas que al fin de cuentas no traen nada positivo para las administraciones seguramente ha sido una tradición en mi modo de ver equivocada que se maneje de esa manera que hayan fuerzas de un lado y del otro en contra por estar en contra porque este no es de este lado no aquí hemos encontrado una gran sensatez diciendo todas las iniciativas que vengan y que sean favorables para el municipio que generen condiciones de desarrollo van a ser aprobadas y entonces fíjese como nos hemos encontrado y hemos llegado a esos acuerdos fundamentales sin necesidad de generar discusiones además porque yo siempre lo dije nosotros no podemos desgastarnos en Yarumal por peleas politiqueras por divisiones partidistas que nada aportan cada uno tiene unas ideas tiene una formación tiene una forma de ver y concebir la política y el mundo y nosotros tenemos una forma de administrar que se acopla a esas ideas porque al fin y al cabo todos estamos buscando el desarrollo de Yarumal comuníquese al 853-6868 o en nuestra página web www.yarumal.gov.co es las aguas por un Yarumal más limpio aguas del norte antioqueño con todo el corazón la voz del primer mandatario municipal es la voz de la verdad es la voz de la verdad les presentamos la voz del alcalde la voz del alcalde si usted tiene alguna inquietud con sus servicios públicos agua del norte antioqueño es atento para darle toda la información que usted requiera acérquese a nuestras oficinas de lunes a viernes de 7 y 30 a 11 y 30 de la mañana y de 1 y 30 a 4 y 30 de la tarde en la calle 20 número 20 03 piso 5 palacio municipal o en nuestros teléfonos 853-6868 para reporte de daños de lunes a viernes las 24 horas del día en el teléfono 853-6136 aguas del norte antioqueño con todo el corazón la voz del primer mandatario municipal es la voz de la verdad es la voz de la verdad les presentamos la voz del alcalde la voz del alcalde 7 de la mañana 39 minutos oyente a esta hora a través del 853-6070 buenos días buenos días a mí buenos días Miguel buenos días a Pacio buenos días al señor alcalde pues qué bueno ¿con quién hablamos? perdón don Edwin Villegas ¿cómo le va? muy bien hombre Miguel buenos días en este programa de la voz del alcalde sí señor adelante hombre muy contentos primero Miguel déjeme de una forma muy satisfecho muy contento felicitarlo a usted por esa labor que está haciendo en Teleyarumal con ese programa de formación de talentos un programa bastante estructurado qué bueno que el alcalde estuviera ahora allá por la tarde para que vea ese gran trabajo que ustedes están haciendo como medios de comunicación que lo está apoyando él mismo desde su administración municipal que es formar y educar eso se llama responsabilidad social a usted y a Edson Ochoa felicitarlos entonces Miguel por esa labor a lo mismo a su compañero a Pachumoná que lo vimos en una obra de teatro generando cultura qué bueno que los medios de comunicación entonces estén en un entorno de la responsabilidad social y así todos articulemos la buena labor del Yarrumal pues escuchando al alcalde Miguel muy contentos muy satisfechos nosotros no nos equivocamos en el momento que apoyamos a Miguel Ángel Pelá Senado en esta alcaldía típica que se eligió en el municipio de Yarrumal en un año en un balance que anoche lo estuvimos escuchando en el honorable consejo municipal es un año de satisfacción de tranquilidad de muchos proyectos y muchas gestiones que todavía faltan para venir que está haciendo el señor alcalde y hoy le podemos decir a Yarrumal de que hay tranquilidad de que hay alcalde que hay gobernante que en un año después de haber recibido un municipio con tanta crisis económica tanta deuda y en un año un alcalde poder contar todo lo que ha podido hacer nos satisface a nosotros en la alianza desde la parte de independencia democrática que lo hicimos una labor que honra a Yarrumal y debe honrar a los yarrumaleños un señor que está metido en el cuento de querer que Yarrumal vaya bien señor alcalde lo felicito y Yarrumal no se ha equivocado de tener un alcalde con todo el corazón bueno y la inquietud y la inquietud y las sugerencias de la misma comunidad doña en el sector de Sedeño en la gramadora por el sector La Paloma hicimos un mejoramiento de una vía en el sector en la vereda La Gabriela y así así hemos venido trabajando y tenemos un cronograma de tal manera que el asunto de doña Gilesa lo tenemos ahí seguramente se pudo haber presentado alguna dificultad con el tema de la maquinaria que resulta que esté en mantenimiento que esta semana se presentó esta dificultad y a veces se nos trastornan digamos así los cronogramas y las programaciones pero eso está programado y lo tenemos atento para hacer las adecuaciones que ellos requieren allá en la vereda lo hemos venido trabajando con Uveimar la persona que administra y maneja el fondo rotatorio de la maquinaria nosotros estamos con una falencia en este momento hubo una pérdida total de una volqueta estamos apenas gestionando los recursos para reemplazarla para comprar una nueva volqueta y eso de alguna manera nos ha frenado un poquito el avance que traíamos con las vías terciarias estamos también en este momento comprando licitando un vibro compactador que es necesario para el mantenimiento de las vías terciarias de tal manera que lo estamos haciendo en esta dinámica así lo vamos a seguir trabajando estamos buscando unos recursos para vías terciarias con invías para diferentes vías unos recursos nosotros también con la inversión social de Hidroituango que tenemos y que ya están gestionados para vías terciarias y entonces estamos mirando la priorización y como logramos dar un acompañamiento a estas comunidades rurales que han venido haciendo el mantenimiento de esas vías terciarias entonces esa ha sido la dinámica y estamos prestos a atender las inquietudes yo siempre he dicho que la comunidad nos puede mandar dar la notica puede pasar a la administración si a veces no estoy ahí por las múltiples funciones que tenemos los alcaldes y programaciones que salga que atienda una citación o digamos las visitas oficiales y una cantidad de situaciones con los diferentes secretarios en planeación o en gobierno en fin cada uno recibe estas inquietudes toma atenta nota y nosotros constantemente como equipo de gobierno nos estamos reuniendo a ver cómo vamos encontrando salidas a estas dificultades que se presentan el tema de las vías terciarias es un asunto bien complejo bien costoso Yarumal tiene casi 500 kilómetros de vías terciarias para hacer el mantenimiento entonces poco a poco vamos avanzando y vamos priorizando estas situaciones y estas complejidades que tenemos en estas vías terciarias bueno alcalde también hay otra inquietud del sector del corrimiento de El Cedro bueno usted sabe que las familias las personas con esa necesidad de vivienda y es que a través del invierno ellos dicen que se han visto muy perjudicados que cómo avanza esto del mejoramiento de vivienda con el programa de aldeas que se les puede decir no el programa que llamamos aldeas es un programa de construcción de vivienda nueva donde tenemos 150 viviendas para construir en la zona rural y que prácticamente ya están distribuidas obviamente estamos haciendo ajustes tenemos los que se postularon haciendo una revisión se está retrasando un poquito el inicio de esa construcción porque se hizo la licitación por parte de PM fue declarada desierta en este momento se adelanta nuevamente toda la etapa precontractual para iniciar este año la construcción a los beneficiarios potenciales beneficiarios de esta vivienda rural yo les he dicho que tengamos un poquito de paciencia que es un proyecto que ya está totalmente definido que ya tiene los recursos y que sin duda en este año finalizando este año vamos a dejar una parte construida y la otra en el primer semestre del año entrante en eso avanzamos hay un poco de retraso en las obras los asuntos públicos tienen digamos un recorrido por hacer unos procedimientos por observar y eso a veces retrasa un poquito las obras pero no ahí estamos además tenemos ya algún tema de mejoramiento de vivienda definido con VIVA donde nos fue aprobado un proyecto y en este momento tenemos ya un listado donde a través de VIVA se van a hacer las intervenciones de los mejoramientos de vivienda y luego estamos estructurando con las solicitudes que tenemos con el conocimiento que tenemos el recorrido que hemos hecho de otros mejoramientos con unos recursos que gestionamos a través de las inversiones con Hidroituango ahí vamos con este tema de los mejoramientos de vivienda obviamente es un asunto muy complejo grande el tema de la vivienda de los mejoramientos de vivienda pero ahí tenemos estos importantes proyectos para irle dando solución a estas dificultades Bueno alcalde 747 porque continuamos en la zona rural y hay un proyecto importante para el sector de Ochalí que tiene que ver con vías terciarias Hemos estado trabajando y gestionando los recursos para las vías terciarias y logramos con INVIAS que se nos apropiaran unos recursos para hacer unas obras que son necesarias en esta vía terciaria tan deteriorada una vía que es construida sin digamos hace años sin unas condiciones técnicas aceptables pero es un camino carreteable que hay que mantener y requieren unas obras transversales un mantenimiento general el año pasado en un convenio con la gobernación de Antioquia se hizo un mantenimiento desde Yarumal hasta un sector que se conoce como el río Espíritu Santo y nos queda todo ese trayecto desde el río Espíritu Santo hasta el corregimiento de Ochalí entonces logramos esta semana con INVIAS que se nos apropiaran los recursos para adelantar las obras que requiere esta vía terciaria hemos estado en eso entonces prontamente vamos a estar una vez que en todos los documentos legalizados sin duda adelantando la licitación para adelantar las obras transversales que requiere esta vía la conformación de la banca el mejoramiento entonces de todo el recorrido de esta vía al corregimiento de Ochalí y continuando hablando de vía señor alcalde por muchísimos años sectoras y acampamento un problema que presentaba la vía referente a una falla geológica de pronto esa era la excusa año tras año del gobierno nacional y departamental para no meterle mano a este tramo pero usted lo hizo ya dijo aquí no más vamos a hacerlo con todo el corazón y es una vía que en ese espacio ya está recuperada se ha presentado en ese sector aquí abajo del hospital hacia la vía acampamento dejaron un lote sin pavimentar al parecer hablando de unas fallas yo estuve visitando el lote con unos funcionarios de la gobernación de Antioquia donde les decía que nos parecía que hacía falta hacer un esfuerzo ahí que eso no se podía dejar ahí quieto y se consideraba en ese momento que podía ser un tema de recoger aguas pero bueno nosotros hemos venido haciéndole el mantenimiento el mejoramiento constante ahora hicimos una intervención esperemos que nos dure bastante tiempo y sin duda ayuda mucho a que ahí el flujo vehicular sea más mejor y que presente menos obstáculos y sobre todo mostramos también generosidad en nuestra forma de gobernar que hemos querido juntarnos con los municipios vecinos y esto es una vía que conduce a campamento y a angostura y obviamente a uno a sedeño y a unas veredas de Llanomal entonces es la misma región somos los mismos hay que hacer las inversiones ahí es donde se requieren bueno alcalde 7.50 un tema que nos quedó pendiente el programa inmediatamente anterior y que tiene que ver con las 100 viviendas gratis es cierto que uno aquí puede mencionar gobierno nacional pero el municipio colocó el terreno está pendiente de la obra de cómo avanza ese es un proyecto de esta administración que el año pasado en junio llegué rápidamente a presentar el proyecto porque creo que había solo plazo hasta el mes de julio entonces como llegamos un poquito tarde a la administración por la situación atípica que vivió el municipio nos dimos a la tarea de rápidamente hacer las adecuaciones y presentar el proyecto y aportar lo que le corresponde al municipio gestionar con viva lo que le corresponde al departamento y obviamente el gobierno nacional nos aprobó ese importante proyecto donde 100 familias yarumaleñas se van a beneficiar con una vivienda gratis una vivienda digna y en esa medida vamos a continuar trabajando presentando los proyectos para ir adquiriendo la vivienda urbana y rural que necesitamos en nuestro municipio se espera a final de año estar entregando estas 100 viviendas y también resaltar que es uno de los proyectos que el gobierno más vivienda le entregó si es un proyecto del gobierno nacional donde en esta primera etapa ha construido está construyendo 100 mil viviendas de esas a nosotros nos adjudicaron en ese proyecto 100 viviendas totalmente gratis para van a ser pues gratis para las familias beneficiarias de este importante proyecto que se adelanta a muy buen ritmo va en una ejecución bien interesante esperamos que para el mes de diciembre estén listas para ser entregadas a los beneficiarios de este importante proyecto de vivienda y resalto la 100 porque va de acuerdo a haber entregado bien el proyecto a tiempo bien organizado porque municipios que tienen 40 50 viviendas en cambio a yarumal se le han entregado 100 y algunos que no tienen nada y algunos que no tienen nada imagínese eso ahí si se sigue avanzando otro proyecto importante que en estos momentos se está en ejecución y digo en ejecución porque en el momento que el gobierno departamental pues da de pronto el visto bueno dice vamos a meterle la ficha eso tiene que ver con cerca de 3 mil sacos de cemento dentro de un convenio que también tiende a mejorar que sectores señor alcalde es un proyecto que denominamos mejora tu cuadra lo estamos lo vamos a ejecutar en aquellos sectores más marginados y que por años han esperado una solución para tener unos accesos dignos digámoslo así a su vivienda y mejorar el entorno lo vamos a hacer en el sector de Mina Vieja allí este sector donde hay muchas dificultades para el acceso y el ingreso a las viviendas yo me lo he recorrido no solamente en la campaña sino ahora como alcalde los he visitado y he recorrido los caminos y los ingresos a esas viviendas y me comprometí con ellos que los íbamos a mejorar son unos caminos son peatonales unas gradas para ingresar a las viviendas entonces ahí vamos a adecuar o vamos a desarrollar este proyecto mejorando esos accesos y esos ingresos y luego tratando de hacer un mejoramiento de pintar pintando la casa volviéndole un poquito mejor el entorno no solamente ahí en este sector de Mina Vieja lo vamos a hacer sino también hay un en el pueblito nos comprometimos con este corregimiento a un sueño que ellos han tenido hace muchos años de hacer un peatonal un camino por ellos lo llaman se llama camino viejo si mal no recuerdo un sendero que requieren donde están una cantidad de viviendas es como una callecita pero por un camino ya hay una cantidad de casas un aspecto todo bonito hacia arriba y entonces el acceso es dificultoso porque es un camino y cuando yo estuve allá antes de estar acá como alcalde cuando estaba presentando mi programa de gobierno que pude visitarlos recorrimos una parte y me dijeron que han tenido esa ilusión de poder tener un riel un camino pavimentado un acceso bien bonito y digno a esas viviendas entonces vamos a hacer este trabajo en asocio con la comunidad porque ellos van a aportar esto es un digamos volver a aquel tiempo donde las obras se hacían de manera conjunta en convites donde la comunidad ponía mano de obra donde la administración entregaba materiales y las señoras se dedicaban a ayudar también y algunas a hacer el sancocho para el almuerzo entonces es un asunto bonito de alguna manera yo pertenezco a ese estilo y hacer las obras que demanda el desarrollo en el corregimiento de Chalí hacíamos los caminos en convites manteníamos la carretera en convites hacíamos el mejoramiento de las viviendas en convites todos aportamos y estábamos ahí y era una cosa muy bonita que ayudaba a integrar la comunidad entonces por eso estamos ahora en estos proyectos que los vamos a hacer en asocio con la comunidad donde vamos a llegar con material con todo el material con la mano de obra calificada con los oficiales y los ayudantes la mano de obra no calificada es aportada por la comunidad entonces vamos a estar en estos sectores haciendo un mejoramiento de estos ingresos de estos accesos a la vivienda bueno 7.55 ya estamos en la parte final de la voz del alcalde cumpliendo cada 8 días este compromiso entre las 7 y 20 y las 8 de la mañana recuerde los lunes también está el espacio de la administración municipal para los jefes de despacho entre las 8 y las 8 y 30 5 minutos alcalde ya se nos termina el programa para hablar de un evento que iniciando agosto que también hay mucho de que hablar viene el mes de los abuelos etcétera pero entre el 5 y el 11 la semana de la cultura inicia el próximo lunes y la semana de la juventud también señor nosotros integramos la semana de la cultura y la semana de la juventud porque tenemos todo un contenido cultural que también es propio para todos los jóvenes y la segunda semana de agosto por ley es la semana de la juventud y nosotros llegamos a un acuerdo y a unas conclusiones que era necesario que nos juntáramos para evitar desgastes administrativos entonces en esa semana vamos a ejecutar todas las acciones que tienen que ver con la cultura expresiones culturales intercambios culturales recordemos que Yarumal por tradición ha sido cultural ha tenido unos antecedentes muy importantes el autor del himno antioqueño Epifanio Mejía Yarumaleño el cantor de la libertad y el que le ha sido deshonora a la pujanza de la raza antioqueña que abrió el desarrollo con el hacha abriendo montañas generando caminos y poblaciones conquistando estas selvas para generar condiciones de crecimiento y desarrollo el Yarumaleño Octavio Arismendi Posada en fin yo creo que yo siempre digo que empiezo a mencionar pero paro ahí digo de pronto me traiciona la memoria y dejo de mencionar personalidades personajes importantes que han dejado un legado cultural en nuestro municipio entonces nosotros en esta semana de la cultura lo que propendemos es por eso porque tengamos ese espacio para mostrar todas nuestras expresiones culturales y artísticas y tenemos entonces una importante programación que de hoy a mañana la debemos estar entregando para que todos participemos en ella de la misma manera la juventud digamos que es una fuerza viva de nuestro estado de nuestro municipio llenos de sueños de entusiasmos y de ilusiones que esperamos que nunca se queden truncadas porque el ser joven es tener todo ese dinamismo y esas ganas de trabajar y a veces se encuentran los obstáculos obviamente cuando se está joven se es más soñador es una situación propicia de este estado cronológico mismo pero que nosotros queremos ayudar a que esas fuerzas salgan adelante que la juventud se sienta y se siente y que participa y que esté ahí participando que ellos entiendan las complejidades que tenemos las dificultades que hay en el sector público pero que esa fuerza joven esté ahí siempre alentándonos y ayudándonos y participando en todos estos proyectos entonces vamos a tener unos eventos relacionados directamente con la juventud para que ellos vayan encontrando un espacio se vayan identificando y sepan que ellos son fundamentales y necesarios para el desarrollo de nuestro municipio inicia entonces el lunes 10 de la mañana el desfile y se ubicará también en el parque principal el día jueves y alvianos con la clausura un acto especial en la noche pero las instituciones educativas van a tener mucho protagonismo en esta semana de la cultura y la juventud que hablando alcalde de juventud un full party hoy en la noche usted ha ido de pronto alguna vez en piscina fiesta en la piscina hoy el interdial ha programado a las 7 de la noche en la piscina precisamente del coliseo full party es con luces humo dj agüita caliente por supuesto lo invitamos entonces para que se dé la pasadita por la noche hoy son los eventos de integración que es necesario realizar cuando estábamos hablando los meses anteriores el tema del encuentro a través de las fiestas del yarumo decíamos que son los encuentros necesarios que tenemos que hacer para ir forjando una buena convivencia somos un municipio alegre que cada vez demuestra que avanza más que somos capaces de juntarnos sanamente de gozarla y de vivir son los momentos que alegran el espíritu que los consideramos necesarios que esta administración no los ha echado de menos sino que siempre los hemos proyectado de tal manera que el evento hoy tiene que ver con eso en la noche en la piscina de la misma manera el tema de la semana de la juventud y de la cultura que termina con un encuentro musical artístico en el parque el viernes es fundamental tener toda esa tarde ahí cultural vamos a estar entregando la programación para que tengamos momentos de esparcimiento y también revivir esas tradiciones nuestras lo cultural lo que vivimos lo que expresa nuestro espíritu cuando está alegre y a veces también cuando está triste entonces cuando la comunidad se junta en las diferentes situaciones es capaz de sobrepasar también los obstáculos y avanzar en la construcción de una mejor sociedad yo siempre lo he dicho que en este programa en este plan de desarrollo con todo el corazón es buscar que todos sintamos que pertenecemos que con sentido de pertenencia avanzamos en la convivencia en mejorar aspectos en medio de las dificultades y sobre todo ir buscando una sociedad cada vez más incluyente más solidaria y más participativa de eso se trata y también que cada uno aportemos un granito de arena para ir solucionando las dificultades que tenemos y que tengamos una consigna si nosotros luchamos por dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos entonces cada vez avanzamos más en ir dejando digamos capacidad instalada para que las nuevas generaciones vayan encontrando un municipio muchísimo mejor esa es nuestra consigna ese es nuestro quehacer a eso le estamos apuntando y hemos venido entonces desarrollando una cantidad de situaciones que son necesarias para ir construyendo esa sociedad del futuro muchísimo mejor reloj no pares las horas ya nos vamos termina el tiempo la invitación entonces para el próximo día Cerro Azul a ustedes la mesa de trabajo muchísimas gracias por ayudarnos a estar cada ocho días en sintonía con la comunidad en este programa la voz del alcalde donde interactuamos les informamos les recordamos que lo fundamental y lo esencial es el ser humano que nosotros hemos estado en esta administración con todo el corazón atendiendo los dispuestos a escuchar las sugerencias para ir buscando soluciones a las dificultades que tenemos a esta comunidad tan querida yarumaleña un saludo muy especial esperamos que pasen un fin de semana muy agradable muy feliz y la invitación para que participemos en todas las actividades próximas que se nos vienen de la semana de la cultura y la semana de la juventud muchísimas gracias la voz del primer mandatario municipal es la voz de la verdad es la voz de la verdad les presentamos la voz del alcalde la voz del alcalde